¿Está en condiciones? Yo sí, es fantástico Son las inclemencias que pasa cuando uno se prepara para correr el Dakar Sí, pero fíjate el palo que se pegó el vago este ahora que está... Hay uno que está internado, que corre el Dakar Que fue ahora a Villa Merceda a correr con Fabián No, de acá, de la zona ¿Qué hora es Villa Merceda? ¿Vale a entrenar en bici? ¿Eh? Ahora, ahora sí que has muerto Ahora sí, cagado